En materia ambiental predominan las malas noticias, pero gracias a ciudadanos y ciudadanas especialmente decididos o resolutivos, algunas cosas cambian, se contrarresta nuestro impacto ambiental y se neutraliza la inoperancia de nuestras democracias oxidadas. En materia nuclear, Australia del Sur nos dio un buen ejemplo. Alberga una de las mayores minas de uranio del mundo para su exportación. En 2016, el gobierno de Australia del Sur celebró una serie de actividades de participación pública sobre la polémica posibilidad de almacenar residuos nucleares en el Estado. El jurado popular resultante destacó su preocupación por la representatividad democrática del proceso, el consentimiento aborigen y transgeneracional y las dimensiones nacionales no resueltas. El jurado resolvió y sorprendió con una claridad y transparencia incontestables, rechazando el vertedero de residuos nucleares. La contaminación atmosférica es un problema grave de salud, especialmente en las ciudades. Sin embargo, aún predomina un urbanismo y una organización que apenas la atenúa. Las prácticas de medición por parte de la ciudadanía de la calidad del aire en Londres contribuyeron a mejorarla, tanto a través de la circulación de los datos como de la participación ciudadana que generó luchas más amplias y continuas para mejorar la salud de los entornos urbanos. Esta vigilancia ciudadana puede no limitarse a recopilar datos, sino que puede implicar interacciones entre sensores, redes de vigilancia, focos de contaminación, obras de construcción, proyectos de urbanización, reuniones de planificación, asambleas y propuestas a favor y en contra de ciertas iniciativas municipales. La evidencia medioambiental hecha pública y recolectada en parte por la propia ciudadanía se puede combinar con las acciones enfocadas a democratizar las acciones medioambientales y lograr así grandes progresos tanto en materia ambiental como social. Estas prácticas no solo desafían los guiones oficiales de detección de la contaminación, sino que también rehacen las formas habituales de delimitar la salud, alejándose de los comportamientos individuales y acercándose a las acciones medioambientales colectivas. Tenemos buenos ejemplos en ciudades como Madrid, donde la política de eliminar el arbolado ha generado movimientos ciudadanos de oposición muy informados y transversales. Las propuestas comunitarias de diseño y acción urbana se unen a las prácticas ciudadanas y generan estrategias de salud más holísticas. Y esto, en consonancia con el concepto de salud planetaria, permite conjugar ecología y justicia ambiental. Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley. Tenemos numerosos ejemplos, como el reconocimiento de entidad jurídica al Mar Menor como resultado de una iniciativa legislativa popular que fue refrendada por los diputados y hecha ley. O las Asambleas Ciudadanas contra el Cambio Climático, celebradas en Francia, Inglaterra o España, que aportan un centenar largo de propuestas que, a pesar de no ser vinculantes, deben ser consideradas por los representantes políticos y generan un amplio debate de cuestiones que se ignoran o se posponen o se edulcifican en sede parlamentaria. Confiar en la capacidad de la ciudadanía para cambiar las cosas fortalece la democracia y nos carga de derechos y motivaciones para resolver las graves amenazas ambientales que se ciernen sobre nosotros. No desaprovechemos esta oportunidad. Gracias por ver el video.